Hubo amigos, yo soy furrobot Y este es mi V-blog Hubo amigos, yo soy furrobot Yugo Amigos Yo soy Fru Robots Ay, mi antena se cayó ¿Dónde estás, antenita? No te escondas Ay, creo que ya te vi Este es el Parque de los Ciervos Yo soy Fru Y este es el video número 10 Así es, Fru decidió darse una vuelta en el Parque de los Ciervos el fin de semana El Parque de los Ciervos está en Atizapán de Zaragoza, Estado de México Es una reserva natural Hay muchísimas áreas verdes para que la pasen excelentemente bien con toda la familia Además, hay muchas áreas de juegos para que los chamacos se diviertan Este, dije los chamacos No sé qué diablos hago ahí Pero bueno, aproveché, ¿no? Después de los juegos, pues decidí darme una vuelta a ver si encontraba a los Ciervos en el Parque El Parque de los Ciervos tiene aproximadamente 250 hectáreas Y yo apenas llevo 20 recorridas Pero puedo más Amigos y amigas, yo soy Fru Seguimos aquí en el Parque de los Ciervos Y atrás de mí está la zona de acampar Si se quieren quedar a acampar, nada más cuesta 35 pesos la noche Y si por algo se arrepienten o de plano les da miedo quedarse Se pueden salir antes de las 10 También hay un gran río, yo soy Fru y estoy en el Parque de los Ciervos Oh sí, hay un gran río Pero no vayan a tomarse el agua, por favor Amigos y amigas, aquí tenemos los baños por si les dan ganas Pero si no les gustan, también tenemos otro tipo de baño ¡Ey! Todavía no estamos grabando Oye, espérate, ¿traes papel en el baño? Bueno, pues atrás de la zona de acampar Encontramos un área donde se puede jugar gocha ¡Suscríbete al canal! Soy Fru, estamos en el Parque de los Ciervos Y también hay un campo de gocha Solo cuesta 120 pesos Vénganse con todos sus cuates porque la verdad está bien chido El Parque de los Ciervos cuenta con una cancha de fútbol Para que se vengan con todos sus amigos a echarse una cascarita Yo soy Fru, estamos en el Parque de los Ciervos Y me di una vuelta en la ciclopista para adultos Pero como que está un poco abandonada Así que decidí barrerla Dale, nunca voy a acabar Esto de barrer, la neta, está muy cansado Ya me harté, así que ya me voy volando Amigos y amigas, seguimos aquí en el Parque de los Ciervos Y estamos exactamente en el área del zoológico Donde podemos encontrar un avestruz Llamas, tortugas y muchos animales más Ahí podemos ver a un avestruz Eso es una llama Que la verdad se parece mucho a las lamas No les veo gran diferencia El pobre lince no sé qué delito haya cometido Pero estaba tras las rejas La tortuga de Chismosa viendo qué hace a Fru Oink, oink, oink Los borregos enseñando las nalgas Y claro, también había un área para todos los gansos Tienen ahí agüita para echarse un chapuzón Bueno, vamos a seguir dando el rol en el Parque de los Ciervos Amigos y amigas, pueden venir a festejar al cumpleañero aquí Al Parque de los Ciervos con toda la familia La entrada únicamente cuesta 10 pesos Y los niños únicamente pagan 5 El Parque de los Ciervos cuenta con un gran escenario Para realizar diversos eventos Y claro, Fru Robot también ha participado en uno de ellos Ahí me pueden ver con mi antigua máscara Que la verdad es que no podía ni respirar Pero estaba chida La verdad, me quedó ahí Bastante aceptable ¡Gracias! 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 El mide los 3.4-3.5 km de largo Amigos, por favor, tiren la basura En su lugar Porque se llena de moscas Y además Miren Los cultos vienen a escribir sobre los incultos Y veamos que más tenemos por aquí Somos geniales Amo mis amigos Lema, Fanny, Janes, Alan Chango, Fernando 2011 Bueno, pues ya son famosos Porque van a salir en Youtube Ciervos Ciervitos No encuentro a los ciervos Y estamos en el parque de los ciervos Ahora es cuando necesito Adora la exploradora Amigos y amigas Yo soy Fru No encontré a Dora la exploradora Pero sí encontré al señor explorador No he encontrado a los ciervos Pero sí encontré a estos animales extraños El parque de los ciervos Se encuentra en una cañada natural Localizada en el cerro de la Viznaga Allá atrás Donde están todos esos árboles enormes Hay mucha sombra Ya saben que en lo oscurito Se faja más segurito Bueno, pues decidí Seguir caminando A ver si encontraba Un ciervo Creo que ya escuché un venado Allá atrás Ya casi lo veo Ahí está Vean Bueno, pues yo soy Fru Y fui a dar un rol Bien rápido Ahí al parque de los ciervos Un día Un día de estos Que tenga más tiempo Haré algo Mucho más Elaborado Saludos a todos Amigos y amigas Recuerden visitar Facebook.com Diagonal Club Punto Y Punto Robotito Y denle Me gusta También pasen a Youtube.com Diagonal Official Club Robot Y Suscribanse Muchísimas gracias En la televisión Escuchamos el aumento